En Taxco, si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Seamos responsables para evitar más contagios de COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas. Recuerda. Así es como el gobierno de Taxco recibió este fin de semana a los visitantes que fueron llegando de varias partes del país durante el primer puente vacacional 2021 y en medio del semáforo epidemiológico COVID-19 color rojo en la entidad, lo que generó una ocupación hotelera arriba de 22% según datos de la Secretaría de Turismo Estatal. Con el nuevo acuerdo que también contempla al servicio religioso en 30%, fue abierta una parte de las rejas de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián para la primera boda que se efectuó a unos días de que inició el semáforo epidemiológico COVID-19 rojo en Guerrero. La plancha de la Plaza Borda fue subiendo de recepción de visitantes este fin de semana y se pudo notar, así como el gobierno local insistió con un altavoz en repetidas ocasiones, las medidas sanitarias que se deben implementar de manera obligatoria para las áreas públicas abiertas y cerradas de la ciudad, lo mismo que en comercios y lugares de atracción. El Zócalo permaneció cerrado, sin embargo, las personas tanto turistas como habitantes se concentraron en el centro de esta ciudad durante los días de azueto por el puente vacacional, el primero en 2021. Para Sur TV, Raimundo Ruiz, Taxco.